Esta enfermedad viral prácticamente no requiere un tratamiento, no hay algo, entonces es una enfermedad hasta cierto punto autolimitar, entonces el paciente se está ahorita recuperando, entonces no sabemos si es esta enfermedad o no, se le estaban corriendo esta y otras enfermedades. Hasta el momento en lo que va del año hemos estudiado 13 casos que cumplen con la definición operacional que les acabo de leer, de ellos 12 ya fueron descartados, como ya comentó el secretario, tenemos uno en estudio, aproximadamente en 10 días vamos a tener el resultado ya sea confirmatorio o descartado. En las noches utilizar pabellones para dormir en caso de que vivan cerca de una zona donde tengamos una infestación importante de mosquitos tipo Culex. Y bueno pues evidentemente en las zonas donde pasan aves migratorias, sabemos que Puebla Mexical es una zona donde pasan de manera importante estas aves migratorias. Hasta el momento no hemos tenido casos confirmados como les va a comentar en un momento el doctor Sazueta, sin embargo es importante saber que estamos expuestos.